Ahí están los hombres, ahí están los hombres, miren, dejen de andar por ti, a ver, pues. Estamos ahorita aquí en Calasuz, en el pueblo. Sí, ¿de dónde viene el bicho? Nosotros venimos de la frontera ahorita. ¿De la frontera? De la frontera de la chadura. Ah, de aquí, estamos a media, ni a media hora para llegar a la frontera. El bicho que el día estaba yo, estaba checando allí, esta carretera panamericana, y es, pero, a ver, ver este, o sea, todo el trayecto que tiene, y esta es la única que hay. Te cruzas todo Centroamérica, la frontera panamericana. Oh, disculpa. Aquí menciona los lugares más peligrosos por donde pasa, los lugares más remotos y por El Salvador. ¿No quisieron un recorrido? Muy bien, pero lleva días. No, si, usted no puede vivir sin mí, no aguanto. A pie uno, como no tenemos, démosle, pues. Démosle, pues. Démosle, pues, démosle, pues, démosle. Los pémosle, pues. Estos lagartos el día de ahora se vinieron para... Al cual. Ya sabe, ¿verdad? Tener, ya sabe, le digo. No voltear a ver para los lados. Ajá, ajá, recto. Chéle, chéle. Ahí ya le enfoque. Le llegamos al mercado. Ahí hagan. Chéle. Huele a campo aquí. No, no, nadie ya está aquí. Voy, Luz. Así que bienvenida a todas esas lindas personas que nos están viendo ya. Ahorita, como pueden ver, todavía la gente se está... Cuando ahora se están ubicando todavía porque está temprano. Sí. Barato, barato, amor. Aquí le decimos barato, barato, barato. Sí, barato, barato, barato. Aquí no compran la yuana. Aquí no compran la yuana. El escarabu para Denny. Sí. Sí. Para aquí anduvo la cipota. Está haciendo un fresco el león. Puro fresquito. Puro fresquito está Denny ahorita. Pollito se mira, dicen. Bien pollito. Los rejuvenes, ¿no? Sí. Bolsa vieja, bolsa vieja, bolsa vieja. Bolsa vieja. Démoslo. Solo bolsa vieja, anda. Bolsa vieja, bolsa vieja. Ahí están los peluches. Vaya bicho, vayan pensando que los van a dar el día 14, el día del amor y la amistad. Los enterramos como el chino de flores. Aquí en día. Para allá, ¿verdad? Sí. Bueno, ese día. El día los vamos a enterrar. Sí, y nosotros vamos a tener una emergencia, vamos a tener una salida. Que lo den en los novios, entonces. Vamos a tener una salida y no vamos a poder venir a comprar. Entonces los novios que lo den. Algo así, ¿verdad? Sí. Sí, era así. Va. A poco, a poco a buscarme uno. No, pero tiene que haber beso también. Sí. Sí. Tiene que haber beso y cómo vamos a hacer. Claro, claro. Sí. Buenos días. Vamos a ir buscando. Ay, qué lindas esos capullitos. Ay, qué rico ven estas coltitas. Ay, qué lindas esos capullitos. Ay, qué lindas esos capullos. o sea como un arreglo un arreglo uno de 5 pesos serian 3 rosas y adornos por 5 dólares asi como es serian 3 rosas si, solo 3 miren asi va entonces 3 verdad? si va dos rojos y una vez esta si es tan bonita tan bonita esta de ti, marina, de dos si supieran para quien queremos estas rosas si supieran saludo para la caro, a la caro le gusta estas flores y con estas rosas 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 blancas ajá dos y en mi memoria rosas blancas ajá 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 ¡Buenos días! ¡Mire! ¡Qué chulo! Ahí están los arreglos. ¡Uff! ¡Qué chula! Ahí vienen los tulipanes. Ahí vienen los tulipanes. ¡Mira! ¡Mira, chulo! Tulipanes. Tulipanes. ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¡Mmm! ¡Qué bonita! ¡Mmm! ¡Mira! ¡Mira! Aquí está la famosa ruda, mire. ¡Hasta esta! ¡Mmm! La ruda tiene un olor pero incomparable. Ahí está, mire. Ya nos está atendiendo por ahí el muchachón. ¡Ah, vaya! Bueno, así que para las personas que nos están viendo en este video y son de por acá cerca, decirles que acá hay un puesto específico aquí en Carasucia, en el mercado municipal, donde pues siempre lo atienden a uno de la mejor manera y las flores totalmente pero hermosísimas y naturales y también hay artificiales. Sí, también. Sí. Para gustos, colores, vaya. Sí. Un día, vaya. Un día, vaya. Sí. Un día inocente, venga. Un día en este día nadie se va a quitar. Un día dijo que se le va a quitar. Un día en este día. Un día, vaya. mira ya vamos a hacer los encargos ya para el 14 nunca había visto los encargos por eso pero como no va a ser solo uno pero por ser ustedes a 15 pesos que mirar las miradas que me he hecho como que nene se lo lleve a la gente es que nosotros no somos de esos casi nosotros casi no somos de para hacer chicha para el maíz también el chaparro a eso le ponen para curarlo para curarlo le llaman pateadito pateadito lo van yo voy a buscar un corazón que gente, sigan viendo mi gente y no se declaren el amor aquí quiero ver que lindo, ah pues no, con uno así que me regalen la vamos a encargar para el otro gato, no para este porque ya está muy cerca para los gatos, bueno así que voy a ir despidiendo este video mi gente bella me pongo a ahorrar 5 dólares por mes, ya no me canso esto ya no le va a ver el video parecido si, cabal ya me canso a salir yo con su línea, se voy echando ahí miren, para todas las amigas suscriptoras, una linda florcita bueno así que nos vemos hasta el próximo entonces, bendiciones ya regresamos